Más de 300.000 euros en premios están a punto de ser repartidos con el visto bueno del ilustre notario que nos acompaña esta mañana. Y están a punto de ser repartidos hoy desde la sede de la DECA, algo que nos llena de orgullo y de ilusión. Creo que todos conocéis el contenido de esa gran cesta. Más de seis coches, dos mozos, viajes con destinos internacionales, mobiliario, electrodoméstico, homenaje, alimentación, bolígrafos, trajes, camisas y un largo século. Esta Junta Directiva y los empresarios de Campoyano hemos decidido cambiar los lamentos ante la crisis y nos hemos puesto a trabajar en medidas ingeniosas que pudieran adoptar soluciones en vez de quejarnos de una realidad que no nos gustaba. Este proyecto está concebido como un proyecto de continuidad y a medio plazo, por lo que les puedo decir que esa continuidad se la daremos el año que viene. El próximo año, Campoyano impulsará su segunda edición de la cesta de Navidad más grande de España. Hemos de decir orgullosos que el objetivo se ha cumplido porque hemos logrado promocionar a todas las empresas de Campoyano sus productos y la imagen del parque empresarial. Ese era nuestro principal objetivo. Y esa promoción no se ha quedado en Albacete, ha sido una promoción regional y nacional. Y eso para nosotros era lo más importante. Es cierto que nos encontramos en un año en el que el volumen de venta de loterías se ha resentido por la crisis. Esto, unido a que era el primer año que realizábamos este ambicioso proyecto y el desconocimiento de la ciudadanía en muchos puntos, no nos ha permitido vender la totalidad de las papeletas. No obstante, estamos muy satisfechos del balance de ventas que se ha situado alrededor del 70%. Asumiendo las restantes por ADECA. Pero como somos optimistas por naturaleza, hemos aprendido de nuestros fallos y estamos convencidos de que el próximo año la cesta será mucho más exitosa. También es importante recordaros que con la papeleta se juega 0,20 céntimos del número de la lotería 31.519. Por lo que si toca de gordo, todos los que hayan comprado una papeleta obtendrán un premio de 4.000 euros en metálico. ARECA estará llevando la suerte y la ilusión a todos los rincones de Albacete. Termino mi intervención deseando que Guinness certifique que somos la mayor cesta del mundo de Navidad, porque todavía no nos han dado la confirmación, aunque lo podría hacer en los próximos días. Solo me queda desearles a todos mucha suerte. Estoy seguro de que los agraciados van a pasar unas felices Navidades. Un deseo que hago extensivo a todo campodiano y a los albaceteños. 37.640 es el primer premio. Gracias.